Pepe Villalobos es un gran compositor criollo de pura cepa y entre sus hijos Victoria Villalobos, una gran cantante tiene una idea linda que es hacer un disco en homenaje a su padre La familia Villalobos en sonidos y sabores del mundo Sonidos y sabores del mundo Este sábado a las 10 de la noche Solo por TV Perú Mucho más que ver